¡La fiesta de los niños! Peppa y sus amigos están en el grupo de juegos. El señor Toribio revisa el techo de la escuela. ¿Quién les puso este techo? Usted lo hizo, señor Toribio. ¡Gran trabajo! ¡Les durará toda la vida! Pero no ha dejado de gotear. ¡Mire! ¡Cae gota tras gota! Necesitarán un nuevo techo. ¡Ay, no! ¿De dónde vamos a sacar dinero para un nuevo techo? Podemos hacer una fiesta para conseguir el dinero. Buena idea, Dani. ¿Pero quién la organizará? ¡Nosotros podemos! ¡Sí! ¡Los niños podemos hacerlo! Yo puedo pintar caras. Y yo me encargo del micrófono. Podemos organizar carreras de papás y mamás. Y yo puedo vender globos. ¡Sí! ¡Haremos una fiesta de los niños! ¡Hurra! Es el día de la fiesta de los niños. Todos los adultos están aquí. ¡Hola, adultos! Dani Perro está a cargo del micrófono. ¡Colperen con su dinero para el techo de la escuela! Emilia Elefante está a cargo de la tienda de curiosidades. ¡Pasen! ¡Pasen! ¡Hay todo tipo de curiosidades! ¡Cuántas curiosidades, Emilia! Estarás ocupada vendiendo todo el día. Aquí está el señor zorro. ¡Mmm! Esto se ve muy interesante. ¡Globos! ¡Hermosos globos! ¿Quiere un globo, señora Gacela? ¿Me das uno rojo? ¿Cuánto es? ¿Cuánto dinero tiene? ¡Ah, claro! Recaudamos dinero para el techo de la escuela. ¡Mire, señora Gacela! ¡Ya me deshice de todas las cosas! ¡Uy, qué maravilla, Emilia! ¿Cuánto dinero recaudaste? ¿Dinero? ¿No pediste dinero por las curiosidades? No tuve que hacerlo. El señor zorro se las llevó gratis. ¡Píntense la cara aquí! Sucio Oveja está a cargo de pintar caras. Hola, Suci. ¿Puedes pintarme como un leopardo de montaña? No. Solo puedo hacer frutas. Bueno, puedo hacer... ¡Una ciruela! ¡Listo! ¡Listo! Peppa está a cargo de la caja de sorpresas. ¡Pasen! ¡Pasen! ¡Allá hay sorpresas! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, señor Toribio! ¡Tiene la cara verde! ¡Soy una manzana! ¡Oh! ¿Le gustaría probar la caja de sorpresas? Bueno... ¿Qué debo hacer? Solo saqué un premio del barril. ¡Todos son ganadores! El señor Toribio ganó una muñeca. ¿Puedo intentarlo? La señora Gato ganó una excavadora. ¡Oh! ¿Quieren intercambiarlo? ¡No! ¡Gracias! Al señor Toribio y la señora Gato les gustan sus premios. ¡Pasen! ¡Pasen! Freddy Zorro está a cargo de la carrera de mamás y papás. ¡Gracias! Es para recaudar dinero para el nuevo techo de la escuela. ¡Soy muy bueno corriendo! ¡No se corre, papi! ¡Es una carrera de sacos! ¡Oh! Tienes que meterte al saco y saltar hasta allá. ¡Tan rápido como puedas! Bueno... ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Corre! ¡Y los adultos se caen! ¡Oh! ¡Y se vuelven a levantar! ¡Hurra! 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 ¡Y mi mamá es la ganadora! ¡Hurra! Esto fue divertido, ¿no? Sí. Fue muy divertido. La verdad, hay que agradecerle a los niños por todo su arduo trabajo. ¡Gracias, niños! ¡Ya tenemos suficiente dinero para comprar un nuevo techo otra vez! ¡Gracias! ¡Hurra! ¡El carro de carreras! Es un día soleado en casa de los abuelos cerditos. Peppa, George, papá cerdito y abuelo cerdito están adentro, viendo las carreras en televisión. ¡Miu! ¡Miu! ¡Vamos, carro número dos! ¡Están muy cerca y se acercan a la meta! ¡Cuánto ruido! ¡Qué emocionante! ¡El carro número dos está a punto de... ¡Ah! ¡Así está mejor! La carrera casi terminaba. ¡Vuelve a encenderla! ¡Guau! ¡Qué final tan emocionante! ¡Qué bueno que no me perdí el final de la carrera! ¿Lo ves? Se acabó. Es un día muy lindo. Deberían ir a jugar afuera. ¡Sí, abuela cerdita! Bueno, ¿y qué vamos a jugar? ¡George quiere jugar a los carros de carreras! ¡Ya sé! Hagámosle a George un carro de carreras. ¿De veras puedes hacer un carro de carreras, papi? No, pero abuelo cerdito sí puede. ¿Qué? Oh, bueno. Le haré un carro de carreras a George. Este es el cobertizo del abuelo cerdito, donde hacen muchas cosas. ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh! Una carreola de bebé. ¡No! George no es un bebé, abuelo. Solo necesitamos las ruedas, Peppa. ¡Oh! Esta parte puede ser el capó. Y esto puede ser el asiento. ¿Cuál es tu número favorito, George? El número favorito de George es el 2. ¡Oh! Este carro de carreras será muy rápido. ¡Hurra! No, no puede ir tan rápido, abuelo. George es muy pequeño. No te preocupes, Peppa. Será un carro con pedales. No un carro con motor. ¡Ah! Ahora pondremos un volante. Y finalmente necesitas unas gafas y un casco. ¡Es el carro de carreras de George! Aquí está Dani Perro, Zoe Zebra y Pedro Pony. ¡Hola a todos! ¡Miren el carro de carreras de George! ¡Guau! ¡Yo corro contigo! ¡Y yo! ¡Y yo! Yo también quiero correr. ¿Dónde está tu carro de carreras, Peppa? No tengo un carro de carreras. No te preocupes, Peppa. Tú puedes ser la jefa de mecánicos. ¿Y qué es lo que haré? Arreglarás el carro de George si algo sale mal. ¡Oh, qué bien! Espero que todo salga mal. Empecemos la carrera. Tres vueltas alrededor del jardín. En sus marcas, listos, ¡fuera! Y arrancan. ¡Corre, George! Es el fin de la primera vuelta y George está a la cabeza. ¿Qué es todo ese ruido? Trato de ver televisión. ¡Es una carrera, abuela! Es el fin de la segunda vuelta y George sigue a la cabeza. ¡Oh, no! ¡Una rueda se salió del carro de George! ¿Dónde está la jefa de mecánicos? ¡Aquí estoy! ¿Qué hacemos? Volver a poner la rueda. Muy bien, jefa de mecánicos. ¡Corre, George! ¡Corre! ¡Ay, no! George está en el último lugar de la carrera. ¡Pedale más rápido, George! ¡Corre, George! ¡Corre, George! ¡Corre, George es el ganador! ¡Hurra! ¡Bien hecho, George! Eres el mejor conductor de carreras de todo el mundo. Y también tienes a la mejor jefa de mecánicos en todo el mundo. ¡Sí, esa soy yo! ¡Vacaciones! Pepe y George se van de vacaciones. Están empacando sus maletas. No pueden llevarse todo. Pero tenemos que llevarnos nuestros juguetes, papi. Solo lleven los importantes. Bueno. Me llevaré a mi osito. Y George se lleva... ¡Dinosaurio! Mamá Cerdita empaca una gran maleta para las vacaciones. ¡Guau! Son muchas cosas, Mamá Cerdita. ¿Segura que necesitamos todo? Sí, todo es muy importante. Muy bien. Es Suzy Oveja. Hola, Peppa. ¿Quieres salir a jugar? No puedo jugar hoy, Suzy, porque me voy de vacaciones. Oh. ¿A dónde vas? No lo sé. A un lugar donde haya vacaciones. Eso suena bien. Oh. Abuelo y abuela. ¿Qué hacen aquí? Pues vinimos por Goldie el pez. Vamos a cuidarlo mientras están de vacaciones. Aquí está Goldie. No lo alimentes mucho, abuela. Bueno, Peppa. Es el señor Toribio en su taxi. Llevará a Peppa y a su familia al aeropuerto. ¡Hola, papá cerdito! Déjenme ayudarnos con esta maleta. ¡Está pesada! ¿Están seguros que necesitan todo eso? Sí, todo es muy importante. ¡Adiós! 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 Este es el aeropuerto. ¡Adiós! ¡Que disfruten sus vacaciones! Boletos, por favor. Aquí están. ¿Tienen maletas? Sí. Y temo que esta es un poco pesada. No se preocupe. Solo póngala en la báscula. ¿Tiene algo valioso adentro? No. ¿Hay más? ¡Sí! Pueden llevarse esas maletas en el avión con ustedes. Solo fórmense en la fila de allá. Esta es la máquina de rayos X. ¿Qué es esto, papi? Es una máquina que ve el interior de las cosas. ¡Oh! Pongan sus maletas ahí, por favor. Mira, es mi maleta. ¡Con mi asito adentro! ¡Dinosaurio! ¡Esto es magia! Este es el avión que llevará a Peppa y a su familia de vacaciones. ¡Avión! A George le gustan los aviones. Bienvenidos a bordo. Esperamos que disfruten el vuelo el día de hoy. ¿Puedo sentarme junto a la ventana? Claro que sí, Peppa. Sí, George. También puedes sentarte junto a la ventana. Habla el Capitán Emergencia. ¿Todos están listos? ¡Sí, Capitán Emergencia! ¡Entonces, vámonos! ¡Sí! ¡Mira, osito! ¡Volamos! ¿Qué es lo que ves por la ventana, Peppa? Hay muchas nubes y llueve. ¡Ah! ¡Y ahora hay sol! Eso es porque estamos sobre las nubes. ¡El avión vuela cada vez más y más alto! ¡Ah! ¿Vamos a volar hacia el sol? No, pero vamos a un lugar muy soleado. ¡La casa de verano! Peppa y su familia vuelan a otro país para unas vacaciones. Esperamos que hayan disfrutado su vuelo. Y por favor, abrochen sus cinturones. Hola, les habla su capitán, el Capitán Emergencia. Estamos a punto de aterrizar en Italia. ¡Oh, Italia! Eso suena bien. ¡El avión aterrizó! ¡Hurra! ¡Ay, no! Peppa dejó a su osito en el avión. Ahora necesitamos un auto para llegar a la casa de verano. Aquí hay un lugar donde rentan autos. ¡Hola! Buongiorno. ¿Cómo puedo ayudar a una cosibela señora? En Italia la gente habla italiano. Oh, nosotros necesitamos un auto. No capisco. Déjame arreglarlo. Soy un experto para hablar. Queremos un auto. ¡Guavo! ¡Huevos no! ¡Un auto! Ah, no. ¡Flores no! ¡No! ¡Rum, rum! ¡Ah, auto! ¡Rum, rum! ¡Bip, bip! Bien hecho, George. ¡La maleta está muy pesada! ¿Segura que necesitaremos todo esto, mamá cerdita? Sí. Es muy importante. Papi, ¿nos vamos a perder como siempre lo hacemos? No, Peppa. El GPS nos llevará. Bienvenido al auto del futuro. En Italia, el sistema de navegación habla italiano. Proseguire su las... Quizá no necesitemos el GPS. Ah, vamos por aquí. Recuerda, papá cerdito, este es otro país. Tal vez conduzcan distinto aquí. Oh, oh. Conducir es conducir, mamá cerdita. No puede ser tan diferente. ¡Ah, estrada porco! Conducir en Italia es muy diferente a conducir en casa. ¡Hola! Sí, estamos de vacaciones. Papi, ¿por qué todos nos tocan la bocina? Supongo que nos están saludando. ¿Podemos saludarlos también? ¡Claro que sí! ¡Hola! Todos son muy amistosos aquí. Peppa y su familia van camino a la casa de verano. ¡Ah! Ya casi llegamos. Sí, ya casi me siento completamente relajada. ¡Mi osito! ¡Papi, dejé a mi osito en el avión! ¿Eh? ¿Qué? ¡Tenemos que regresar por mi osito! ¡Oh! ¡Oh, cielos! ¡Es un policía! ¡Hola, oficial! No sé en qué me equivoqué, pero prometo no volver a hacerlo. Buen día. Vengo a devolverles este osito. Lo dejaron olvidado en el avión. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Mi osito! ¡Que disfruten sus vacaciones! ¡Ya llegamos! Peppa y su familia llegaron a la casa de verano. ¿Qué tienes en esta maleta, mamá cerdita? Son cosas importantes para las vacaciones. Una hermosa planta, nuestra computadora, comida enlatada, botellas de agua, ropa de invierno en caso de que haga frío. Y el teléfono. ¡Llamemos al abuelo y a la abuela! La abuela y el abuelo cerditos cuidan a Goldie, el pez, mientras Peppa está de vacaciones. ¿Estás seguro que no es mucho para Goldie? Solamente le daré un poco más. ¿Hola? Hola, abuela. ¿Puedo hablar con Goldie, por favor? Es Peppa, para ti. También te extraño, Goldie. Ha sido un largo día. Es hora de acostarse. Buenas noches, mis cerditos. Peppa y George están dormidos en su casa de verano. ¡Vamos a esquiar! ¡Es un lindo día nevado! ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! Peppa y sus amigos han venido a esquiar a las montañas. ¡Nos vemos en la cima! ¡Vamos, Carlos! ¡Tú puedes subir! ¡Tú puedes subir! El carro no puede subir por la montaña. La nieve es muy resbalosa. ¡Deben tomar la telesilla! La telesilla lleva a todos a la cima de la montaña nevada. Se ve un poco alto. A papá cerdito no le gustan las alturas. ¡Esto es muy divertido! ¡Oh, sí! ¡Es muy divertido! Por el aire en una silla Cae la nieve sin parar Sube alto en una silla Sube más y más y más La telesilla ha llegado a lo alto de la montaña nevada. ¡Papá es un hombre de nieve que habla! ¡Esquís! ¡Esquís! ¡Lleve sus esquís! Señorita Liebre Dos esquís para adultos y dos para niños, por favor. ¡Listo! ¡Aquí tienen! La señora Gacela es la maestra de esquí. Señora Gacela, ¿todos vamos a esquiar hasta abajo de la montaña? ¡Ay, no, Dani! Creo que por ahora nos quedaremos por la pendiente pequeña. Los niños aprenden a esquiar en la pendiente pequeña. Para empezar, empujen lentamente con sus palos. ¡Wiii! Deténganse juntando sus esquís al frente. ¡Esquiar es divertido! ¿Qué tal si subimos y lo hacemos otra vez? Subir por la pendiente con esquís no es fácil. Para subir la pendiente, hay que caminar de lado como los cangrejos. Todos caminan de lado como cangrejos. Señora Gacela, ¿podemos verla esquiar ahora? ¡Ay, no lo sé! ¡Por favor! Está bien. ¡Opla! ¡Eso fue asombroso! Sí. Llegué a ser la campeona mundial de esquí y gané esta copa. ¡Oh! Ahora, ¿cuál mamá o papá quiere intentarlo? ¿Por qué no? ¿Estás segura, mamá cerdita? No has esquiado en años. Es como andar en bicicleta, papá cerdito. Nunca se olvida. Esta es la pendiente pequeña, mamá cerdita. Creo que estoy un poco grande para esa pendiente. ¿Hacia dónde va esta? ¡Oh! ¡Hasta abajo de la montaña! ¡Mi mamá está esquiando hasta abajo de la montaña! ¡Oh! ¿Dónde están los frenos? ¡Oh! ¡No puede detenerse! ¡Hay que alcanzarla! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado! Mamá cerdita esquía por el camino. ¡Oh! Todos van atrás persiguiendo a mamá cerdita. ¡Guau! ¡Mi mamá está esquiando súper rápido! ¡Oh! 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 ¡Mamá hizo un salto mortal! ¡Esquía de forma fantástica! Mamá cerdita pasa las tiendas esquiando. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo voy a detenerla? ¡Oh! ¡Oh, cielos! ¡Un hombre de nieve que puede hablar! ¡No! ¡Es solo mi mamá! ¡Oh! Nunca había visto a nadie esquiar así. Esta copa es para usted. Gracias. ¡Mi mamá es la mejor esquiadora de la montaña! ¡A navegar! Peppa y su familia vinieron al lago a navegar en bote. ¡Botes! ¡Botes! ¡Alquilen sus botes! ¿Qué tipo de bote tiene, señorita liebre? Tengo canoas. ¡Oh! ¡Quiero una canoa! Mmm. En una canoa hay que remar. Eso es muy cansado. Tengo botes de vela. Es muy difícil navegar y controlar un bote de vela. Y tengo botes de pedales. Esos se ven muy relajantes. ¡Sí! Veo que tienen una rueda de paletas que las hace avanzar. ¡Quiero una de pedales! Cuando toque esta campana, es hora de que regresen el bote. Disfruten su viaje. ¡El bote no se mueve! No. ¿Cómo encendemos el motor? Usted es el motor, papá cerdito. Tiene que pedalear. ¡Ah! Ya veo. Pues vámonos. ¡Es como una bicicleta en el agua! Vamos en el lago en un bote de pedales. Papi hace el motor y le decimos, dale, dale. Aquí está Emilia Elefante y su familia. Hola, señorita Liebre. Queremos una canoa, por favor. Por supuesto. A la familia Elefante le gustan las canoas. ¿Haremos listos? ¡Sí, papá Elefante! Entonces, ¡vamos! ¡Ajoy, señorita Liebre! Es Danny Perro y su papá. Capitán Perro. Queremos un bote, por favor. Por supuesto. Tenemos canoas, botes de vela o botes de pedales. No navegué por todo el mundo e hice una fortuna para salpicar en un bote de pedales. Tomaremos el bote de vela. ¿Sabe cómo usarlo, capitán? ¿Qué sí sé cómo usarlo? Soy el Capitán Perro. ¡Vamos, Danny! ¡Todos a bordo! ¡A toda vela! ¡Sí, Capitán Papá! ¡Hola! ¡Estamos navegando! ¡Estamos remando! ¡Estamos pedaleando! ¡Mira! ¡Una isla! Podemos ir ahí a hacer un día de campo. ¡Hurra! La isla es muy pequeña para hacer un día de campo. Podemos hacer el día de campo en nuestros botes. ¿Quién quiere un sándwich? ¡Yo, por favor! Tome un poco de pan, señora Pato. A la señora Pato le gustan los días de campo. ¡A todos les gustan los días de campo! ¡Regresen botes uno, dos y tres! ¡Se acabó su tiempo! ¡Uno, dos y tres! ¡Somos nosotros! ¡Veamos quién regresa primero! ¡Hagamos una carrera! ¡Sí! ¡Pedalea más rápido, papi! ¡No creo que pueda pedalear más rápido! ¡Ay, papá cerdito! ¡Mejor pedaleo yo! ¡Rápido, mamá! ¡Esto es muy difícil, ¿verdad? ¡Ajá! ¡El viento nos llevará de regreso, Danny! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡El viento se detuvo! Sin viento, el bote de vela no puede avanzar. Tendremos que esperar a que el viento sople otra vez. ¿Cuánto tiempo tardará? No lo sé. Puede tardar semanas. ¿No podemos usar el motor? ¡Oh! Nunca ha habido motores en los botes de vela, Danny. ¡Oh! El bote de vela tiene un motor. ¡A toda máquina! ¡Emilia y su familia llevan la delantera! ¡Pedalea más rápido, mamá! ¡Vamos a ganar la carrera! ¡Aquí vienen Danny y el Capitán Perro! ¡Hurra! ¡Ganamos la carrera! Eso fue muy cansado. La próxima vez llevaremos un bote de vela. Sí. Los botes de vela tienen motor. ¿Papá? Nos vemos después, Danny. Decidí navegar por el mundo otra vez. Pero dijiste que te quedarías en casa. ¡Oh, sí! Ya no soy un marinero. ¡Pero me encanta navegar en el lago! ¡Todos les gusta navegar en el lago! ¡El estanque! Pepe y su familia salieron de paseo. Vamos a ver un estanque que tiene pececitos nadando. ¡Oh! Yo iba ahí cuando era niño. ¡Ya llegamos! ¿Dónde está el estanque? Está en medio del bosque. Tenemos que caminar. ¿Nos vamos a perder como siempre, papi? ¡Oh, no! Recuerda, vine aquí cuando era un pequeño cerdito. Pero eso fue ya hace mucho tiempo, papá cerdito. ¡Claro! ¡En la antigüedad! Gracias, Pepe. Bueno, en la antigüedad empezábamos caminando por un camino. ¡Ah! Este. ¿Cómo lo sabes? Tiene flores creciendo aquí. Como lo recordaba. Quizá las cosas cambiaron, papá cerdito. Nada cambia, en realidad. Ahora, pasamos unos árboles pequeños antes de llegar a un árbol grande. Creo que los árboles crecieron demasiado. ¡Ah, sí! Ahora todos se ven grandes, ¿verdad? Ahora, ¿cómo encontraremos ese árbol grande? ¡Oh! ¡Oh! Usualmente soy yo el que choca con los árboles. Mamá cerdita encontró el gran árbol. ¡Qué lista, mamá! ¡Oh! Sabía que seguía aquí. Por aquí todos. Ya casi llegamos al estanque, papi. Ya casi. Pero tengo un poco de hambre. No te preocupes. Hay una cafetería por el camino. ¡Oh, qué bien! Me gustaría una taza de café. George y yo podemos comer helado, por favor. Sí, claro. Habrá helados para todos. La cafetería debe estar justo aquí. ¡Oh! ¿Y la cafetería? ¿Está detrás de ese montón de madera podrida? Creo que ese montón de madera es la cafetería. ¡Oh! Niños, parece que no va a haber helado el día de hoy. ¡Hola! ¿Qué puedo ofrecerles? ¡Oh! Una taza de café y tres helados, por favor. ¡Claro! ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Delicioso! Siguiente parada. ¡El estanque! ¡Por aquí! ¡Oh! No deberían ir por ahí. Eso lleva directo al arbusto de zarzamoras. ¡Ah! Es un atajo. Por ahí iba cuando era niño. No. Ahora, si quieren ir al estanque, tienen que ir por ese camino. Bueno, yo tomaré el atajo. Bueno, ¿quién quiere pasar por el arbusto de zarzamoras? ¡Yo! ¿Y quién quiere seguir por el camino? ¡Yo! ¡Una carrera, papi! ¡Ojo! Yo llegaré primero. ¡Adiós! Espero que el estanque siga ahí. Sí. Todo parece un poco distinto de como lo recuerda papá. ¿Qué es esto? ¡Es el estanque! ¡George! ¡Vamos a ver los pececitos! ¡Oh! Papá dijo que los peces eran pequeños. ¡Pero son enormes! ¡Los peces han crecido mucho! Ha pasado tanto tiempo desde que vino papá. ¡Como la panza de papá! ¡Oh! ¿Dónde está papá? ¡Oh! Quizás se perdió. Lo llamaré. Hay un teléfono sonando en ese arbusto. ¿Hola? Habla el señor cerdito. ¡Es papi! ¡Ah! ¡Hola! Estoy atorado. ¡Hola, papi! ¡Espera! ¡Te sacaremos! ¡Uno, dos, tres, tiren! ¡Oh! ¡Eres un arbusto de zarzamoras! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡El estanque! Veamos a los pececitos. ¡Oh! ¡Es un pez enorme! ¡Ah! ¡Mira! ¡Hay algo brillando! Son monedas. Cuando era niño, solíamos lanzar una moneda al estanque y pedir un deseo. ¿Podemos lanzar monedas? ¡Claro, niños! Mi deseo es que el estanque siga aquí para siempre. ¡Guau! ¡Eso es lo que pedí cuando era un cerdito! ¡Y tu deseo se hizo realidad, papi! ¡Oh! ¡El tesoro pirata! ¡Danny Perro está jugando en su barco pirata! ¡Arr! ¡Ru, ru! Aquí están Peppa y sus amigos. ¡Hola, Dani! ¡Hola a todos! ¿Quieren jugar a los piratas? ¡Sí! ¡Escojan su disfraz! ¡Danny Perro tiene una caja con disfraces de pirata! ¡Arr! ¡Compañeros! ¡Tengo un cofre del tesoro! ¡Oh! ¡Es una lata de galletas! ¡Es un cofre del tesoro! ¡Pero todavía tiene galletas! ¿Quién quiere una galleta, chicos? ¡Yo, yo, yo! ¡Ahora ya es un cofre del tesoro! ¡Buscamos tesoros para ponerlos en el cofre! ¡Hurra! ¡Ahora alguien debe quedarse aquí para cuidar el barco! ¡Yo, yo cuidaré el barco! ¡Si ves que alguien viene, di! ¡Ey! ¡Alto! ¡¿Quién viene ahí?! ¡Alto! ¡Ah! ¿Quién viene ahí? ¡Bien! ¡Vamos a buscar tesoros! ¡A Dani Perro le gusta ser pirata! ¡Aaah! ¡A todos les gusta ser piratas! ¡Aaah! Somos piratas, sí! Andamos por ahí Para buscar tesoros Y ser muy ricos, sí ¡Aaah! Dani encontró una piña ¡Tesoro! ¡Aaah! Peppa encontró una caracola ¡Tesoro! Susy encontró un pedazo de cuerda ¡Tesoro! Freddy encontró una piedra ¡Tesoro! Creo que dormiré una siesta Pedro siempre se quita las gafas antes de dormir ¡Vamos a asustar a Pedro! ¡Sí! Dani, Peppa, Susy y Freddy van a asustar a Pedro ¡Bú! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Estabas dormido! Ah, sí, lo siento Por suerte somos piratas amistosos ¡Tenemos tesoros! ¡Qué bien! ¡Hay que ponerlos en el cofre del tesoro! ¡Ahora podemos enterrarlo! ¡Sí! Y yo me quedaré aquí a cuidar el barco Está bien, pirata Pedro ¡Pero esta vez no te quedes dormido! ¡No lo haré! ¡Sí! Los piratas van a enterrar el cofre del tesoro tras la colina Y por el pequeño arbusto ¡Hay que enterrarlo aquí! ¡Pero cómo sabremos dónde lo enterramos! Hagamos un mapa del tesoro Hagamos un mapa del tesoro, amigos Tras la colina Por el pequeño arbusto Y la X marca el lugar La X marca el lugar Pedro se volvió a dormir ¡Estoy despierto! ¡Estoy despierto! ¡Pedro! ¡No usas tus gafas! ¡Oh! ¿Hola? Mamá Pony ha venido por Pedro ¿Quién anda ahí? Soy tu mamá, Pedro Pedro no ve muy bien sin sus gafas ¿Dónde están tus gafas? No lo sé, mamá ¿Cuándo las tenías por última vez? Cuando pusimos el tesoro en el cofre del tesoro ¿Qué cofre del tesoro? El que enterramos en el jardín Las gafas de Pedro están enterradas en el jardín ¡Ay, no! ¿Cómo las encontraremos ahora? ¡Tenemos un mapa del tesoro! Mamá Pony usa el mapa de Peppa para encontrar el tesoro enterrado Tras la colina Por el arbusto Y la X marca el lugar ¡Encontraron el tesoro! ¡Mis gafas! ¡Hurrá! ¡Gracias! Los mapas del tesoro son muy útiles Especialmente para encontrar tus gafas si las entierras por accidente Pedro llega tarde El grupo de Peppa va a hacer un viaje al museo ¡Ay, no! Pedro Pony no está aquí Apuesto a que sigue en su cama y en pijama Pedro está dormido en su cama A Pedro le gusta dormir ¡Pedro! ¡Despierta! Llegarás tarde al viaje escolar Bueno, mamá ¡Vamos, Pedro! ¿No quieres que te deje el autobús? El autobús sigue esperando a Pedro Pony Ya no podemos esperar más Están a punto de cerrar el museo Bueno, vámonos ¡Ay, no hay nadie aquí! Quizá llegamos temprano No, Pedro nos dejó el autobús ¡Vamos! ¡Hay que alcanzarlos! Pedro siempre llega tarde ¡Mira! ¡Nos persigue un carro! ¡Oh! ¡Hola, señora Pony! ¡Paren el autobús! ¡Pedro está aquí! Lo siento, señora Gacela Me quedé dormido ¡Ay, Pedro! Sí que te gusta dormir ¡Oh! Sí, señora Gacela ¡Al museo! Nada puede detenernos ¡Ah! Señora Gacela Tengo que ir al baño ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Yo también! Es el taller de Gran Perro ¿Qué necesita? ¿Gasolina o diésel? El baño, por favor ¿Estás segura que no quiere combustible? No No hemos ido a ningún lado aún Bien Siguiente parada El museo ¿Dónde está Pedro? Bombas de combustible Qué interesante ¡Vámonos, Pedro! ¡Adiós! Espero que lleguemos al museo Antes de que lo cierren Aquí está el museo El señor Liebre está a punto de cerrar Hola, señor Liebre Quisiéramos ver el museo Por favor Estábamos cerrando Pero creo que puedo darles Un recorrido rápido Esta es la sala del rey y la reina Lleno de cosas viejas ¡Oh! ¡Qué interesante! Aquí hay dinosaurios gigantes Muy bonitos ¡Ah! ¡Asombroso! Cohetes espaciales y otras cosas ¡Guau! Y detrás de esa puerta Está el lugar más maravilloso de todos ¡Es el mundo fantástico en el que viven! ¡Oh! Gracias, señor Liebre Fue un placer Adiós Bien Hora de irnos, niños ¿Dónde está Pedro? ¡Oh! ¡Pedro! Un molusco ¡Qué interesante! ¡Vámonos, Pedro! ¡O te dejará el autobús! ¿A dónde fueron todos? El autobús se fue No te preocupes La señorita Liebre se dará cuenta que nos dejó ¡Bom, bing, boom! ¡Bim, bom, bing! ¡Bim, bom, bing! ¡Bom, bing, bom, bing, boom! Ahora todos ¡Bom, bing, boom! Nadie se ha dado cuenta que dejaron a la señora Gacela y a Pedro Pony ¡Ay! ¿Y los dejó el autobús? Señor Liebre Soy una maestra Necesito su carro ¡Vamos, Pedro! Tomaremos un atajo ¡Hola, patos! La señora Gacela y Pedro llegaron al grupo de juegos ¿Dónde está el autobús? Quizá llegamos temprano Sí, Pedro Esta vez llegaste temprano ¡Guau! ¡Pedro llegó temprano! Sí Y ustedes Tarde, tortugas A Pedro le gusta llegar temprano A todos les gusta llegar temprano El globo de George Pepe y George fueron a dar un paseo con la abuela y el abuelo cerdito ¡Helado! Es el carrito de helados de la señorita Liebre Vamos por un helado ¿Por qué no? Creo que lo merecemos ¿Hola? Hola, señorita Liebre Cuatro helados, por favor Con mucho gusto ¿De qué sabores los quieren? Fresa para mí, por favor Chocolate para mí, por favor Plátano para mí, por favor ¡Dinosaurio! ¡Grr! ¡Oh, oh, oh! No creo que tengan helado de dinosaurio Creo que George quiere un globo de dinosaurio ¿Seguro que no quieres un helado, George? ¡No! ¡Dinosaurio! ¡Oh, oh, oh! ¿Cuánto cuesta este hermoso globo? Diez dólares ¿Diez dólares? Es para una buena causa Aquí tienes, George ¡Sosténlo bien! ¡No lo sueltes! George soltó el globo ¡Oh, oh, oh! Tal vez sea mejor que yo sostenga este valioso globo durante el camino a casa A George le gusta su globo de dinosaurio Pepe y George han llegado a casa del abuelo y la abuela cerdito ¡Sosténlo bien esta vez, George! ¡No lo sueltes! ¿Por qué? ¡Ay, George! En el mundo hay dos tipos de globos Los globos que suben y los globos que bajan El tuyo es un globo que sube Si lo sueltas, va a subir y subir y subir Hasta llegar a la luna ¡Luna! ¡Abuela! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ya te tengo! Tal vez sea mejor que entremos antes de que pierdas tu globo, George Tu globo estará muy seguro aquí ¡Hola, Polly! George tiene un nuevo globo ¡Ah, globo! ¡No lo rompas, Polly! A George le encanta su globo ¡George volvió a soltar su globo! ¡No te preocupes, George! No se irá tan lejos porque el techo se lo va a impedir ¡Ah! ¡Cruzó la puerta! ¡Y subió a las escaleras! ¡Y se metió al lático! No se preocupen Solamente hay una forma de salir del ático y es a través de la ventana del techo que siempre está cerrada ¡Oh, no! Y la ventana del techo no está cerrada ¡Atrápalo, abuelo! ¡No puedo, Peppa! ¡Está en el cielo! George, tu globo se irá hasta la luna ¡Nunca lo volverás a ver! Papá Cerdito ha venido a llevar a Peppa y a George a casa ¡Hola! ¿Cómo la pasaron? ¿Bien? Sucede que le compramos a George un globo de dinosaurio Pero George lo soltó y está volando hasta la luna ¡Debe haber una forma de recuperarlo! ¡Ah, globo! ¡Mira! ¡Polly está volando hasta el globo! ¡Polly Perico al rescate! ¡Vuela, Polly! ¡Vuela! ¡Polly Perico rescató el globo de George! ¡Hurra! ¿Quién es una chica lista? ¿Quién es una chica lista? George, no sueltes tu globo otra vez ¡Ya sé! Ataré la cuerda a tu muñeca, George ¡Es una excelente idea! A George le gusta su globo de dinosaurio ¡A todos les gustó el globo de dinosaurio de George! ¡La luna y las estrellas! Peppa y sus amigos están en el grupo de juegos Niños, hoy tenemos algo especial El Abuelo Liebre ha venido a hablar de cohetes espaciales ¡Cohete! A George le gustan los cohetes espaciales ¡Hola, mis niños! El Abuelo Liebre tiene una voz muy fuerte ¿Qué tengo por aquí? ¿Una roca? Sí, pero no es cualquier roca ¡La encontré en la luna! Mi papá vende rocas en paquetes de cinco Sí, gracias Freddy No tienes que ir a la luna para conseguir una Sí, si quieres una roca lunar Abuelo Liebre, ¿cómo llegó hasta la luna? Volé en un cohete Es muy pequeño Este es solo un modelo ¡El cohete en el que fui era enorme! ¿Saben cómo contar hasta cinco? ¡Sí! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Excelente! Pero cuando van al espacio, cuentan... Hacia atrás Cinco, cuatro, tres, dos, uno Y tienen que gritar ¡Despeguen! ¡Lo más fuerte posible! ¡Despeguen! ¡No los escucho muy bien, niños! ¡Despeguen! ¡Varum! Ahí estaba, volando por el espacio ¡Oh! Y luego descendí en la luna Era muy hermoso allá arriba No tenía palabras ¿Eso suena bien? ¿Sabían que se puede brincar muy alto en la luna? ¡Oh! ¿Qué tan alto? Tan alto como una casa ¿Por qué puedes brincar tan alto en la luna? La fuerza de gravedad es menor en la luna Ah, sí, así es Eres un sabiondo, ¿verdad? Edmond Elefante es un sabiondo Me sentí un poco solitario allá arriba Solo con la luna y las estrellas ¡Y lo más emocionante era! ¿Qué cosa era lo más emocionante, Abuelo Liebre? ¡No! ¡No puedo oírlo! ¿Por qué dejó de hablar el abuelo? ¡Ay, no! El Abuelo Liebre perdió su voz Será mejor que llame al Dr. Brown Hola, habla el Dr. Brown Hola, Dr. Brown El Abuelo Liebre perdió la voz Ah, ¿y eso es muy malo? Sí Está dando una charla importante sobre cohetes espaciales ¡Oh, en ese caso iré de inmediato! Hola, Abuelo Liebre Me dicen que perdió la voz Diga ah, por favor Ya veo, sí Es un caso muy serio de pérdida de voz Por gritar mucho, me imagino Veamos si un poco de medicina ayuda Tome esto Trate de decir ah ahora Más fuerte ¡Ah! ¡Así está mejor! No como siempre, pero va mejorando Ahora, ¿dónde estaba? Estaba a punto de decirnos lo más emocionante ¡Ah, sí! Lo más emocionante fue Que escribí una canción ¿Quieren escucharla? No, gracias ¡Sí, por favor! Hoy al levantarme Solo pude ver La luna y estrellas Luna, estrellas, luna, estrellas Luna, estrellas, luna, estrellas ¡Animales nocturnos! Pepe y George van a dormir en casa de los abuelos Abuelo, ¿pero dónde vas? Es hora de dormir No te preocupes, Pepe Solamente voy al jardín a juntar babosas y caracoles ¿Por qué? Al abuelo no le gustan las babosas ni los caracoles Porque se comen sus vegetales Y el mejor momento para atraparlos es en la noche con esta linterna ¿Podemos ir, George y yo? Por favor Está bien, solo por esta vez Pónganse sus chaquetas y botas Pepe y George usan sus chaquetas y sus botas sobre la pijama Puedes llevar el cubo, Pepe Yo sostengo la linterna No se queden muy tarde, abuelo cerdito ¡Sí, abuela cerdita! Pondremos a todas las babosas y los caracoles en el cubo ¡Oh! ¡Un caracol! Dos caracoles Y una babosa ¡Las babosas son feas! Estas son las gallinas del abuelo cerdito Sara, Jemima, Vanessa y Neville ¡Hola, gallinas! Necesito llevar a las gallinas a dormir ¡Buenas noches, gallinas! ¡Buenas noches, gallinas! ¡Buenas noches! ¿Por qué las babosas y los caracoles no están dormidos, abuelo? Porque están despiertos toda la noche comiéndose mis vegetales Algunos animales comen durante el día, como mis gallinas Y otros animales comen de noche, como... ¡Oh! ¡Señor zorro! Hola, abuelo cerdito ¿Llevará a sus gallinas a dormir? ¡Oh, sí! Ya están descansando en su gallinero Muy bien Bueno, será mejor que me vaya ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Ahora, como estaba diciendo Algunos animales comen de noche, como... ¡Oh! ¡Hola! Abuelo, creo que hay un animalito en tu cubo ¡Oh, sí! ¡Es un erizo! A ellos les gusta comer babosas y caracoles ¡Hola, erizo! ¡Se transformó en una pelota! ¡Sí, Peppa! ¡Es muy tímido! Por favor, salga, señor erizo ¡No tenga miedo! Me gustan los erizos Son muy buenos para alejar a las babosas y los caracoles De mi hermosa lechuga ¡Adiós, erizo! ¡Adiós! ¿Hay más animales nocturnos, abuelo? ¡Sí! ¡Hay polillas! ¡Uh! ¡Parecen mariposas! Mariposas que solo salen de noche Les gustan las linternas Cuando la apagas, se van Y cuando la enciendes, regresan ¿Puedo probar? ¡Claro que sí! ¡Adiós, polillas! ¡Hola, polillas! ¡Adiós, polillas! Y si dejamos la linterna apagada, podremos ver a otro pequeño animal nocturno ¿Dónde? Miren hacia el cielo ¿Es una estrella fugaz? No, es una luciérnaga ¿Se está quemando? Ay, no, Peppa Tiene una pancita que brilla ¡Guau! ¿Hay más animales nocturnos grandes en tu jardín, abuelo? No ¿Qué es eso? ¡Es un gran animal nocturno! ¡Oh! ¡Es la abuela cerdita! ¡Aquí están! ¡Abuela, abuela! ¡Hemos estado saludando a todos los animales nocturnos! ¡Fabuloso! Pero ya es hora de darles las buenas noches ¡Buenas noches, animales nocturnos! Y ya es muy tarde para ustedes, pequeños cerditos Sí, abuela cerdita ¡Buenas noches, pequeños! ¡Buenas noches, abuela! ¡Buenas noches, abuelo! ¡Buenas noches! ¡Perfume! Peppa y George visitan a la abuela y al abuelo cerdito Peppa mira a la abuela cerdita mientras se arregla ¡Qué bien huele, abuela! ¡Gracias, Peppa! Es mi perfume de lavanda. Esto huele igual que tu jardín. Eso es porque el perfume está hecho de flores. Abuela, tengo una buena idea. ¿En serio? Sí. Primero necesito agua. Aquí está tu agua. Bien. Ahora voy a ponerle flores adentro y hacer perfume. Muy bien, cariño. Pero solo recoge flores del césped. No de dónde están mis plantas, ¿sí? Está bien. Hola, flores. ¿Quién quiere estar en mi perfume? Las voy a poner dentro de mi vaso con agua. Hola, mariposa. Estoy haciendo perfume. Va a ser el más bonito y oloroso perfume del mundo. ¡Qué lindo! Aquí está George. ¡Aléjate, George! Estoy haciendo perfume. ¿Quieres ver cómo? Primero debo tomar una flor olorosa. Muy olorosa. Luego la pongo en mi vaso. No, George. No puedes poner césped en mi perfume. Debe oler solo a flores. ¡Huele! A George no le gusta el olor de las flores. El abuelo cerdito está en su jardín de hierbas. ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Huele esto! Uy, huele como agua de charco. ¡Es mi perfume especial! ¡Lo hice con flores del jardín! ¡Oh, sí! ¡Es el perfume más hermoso del mundo! ¡Sí! ¿Te gusta, George? ¡No! A George no le gusta el olor de las flores. Toma este cubo, George. Puedes hacer perfume con otra cosa. Tengo cosas que huelen muy bien aquí en mi jardín de hierbas. Este es romero. Me gusta usarlo para cocinar. ¡Mmm! ¡Huele interesante! Esta es menta. ¡Oh! ¡Eso huele como a menta! ¡Y esto es lavanda! ¡Ah! ¡Huele como al perfume de la abuela cerdita! ¡Guau! ¡Qué olor tan fuerte a lavanda! ¡Ah! ¡Abuela cerdita! ¡Hueles muy bien! Gracias, abuelo cerdito. ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Huele esto! ¿Qué es? ¡Es mi perfume! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Es muy lindo! ¿George también hizo un perfume? ¡No, abuela! ¡A él no le gusta el olor de nada! ¡Debe haber algún olor que le guste! ¡George encontró un charco de lodo! ¡Ay, George! ¿Qué es lo que tienes ahí? ¿Hiciste un perfume? De hecho, este huele muy bien. ¡Huele muy bien! ¡Ah, sí! ¡Es delicioso! ¿Qué le pusiste, George? ¡El perfume de George está hecho con charcos de lodo! ¡Perfume de charco de lodo! ¡Abuela Cerdita! ¡Ahora hueles mucho mejor de lo que olías antes! ¡Sí! ¡Deberías usar el perfume de charco de lodo con más frecuencia! ¡Cuando eras chiquita! Sucio Oveja ha venido a jugar a casa de Peppa. ¡Hola, Suci! ¡Hola, Peppa! ¡Tengo algo que enseñarte! ¡Mira! ¿Qué es eso? ¡Es una fotografía! ¿Y quién crees que es? ¡Es una oveja bebé! ¡Soy yo! ¡Tú no eres bebé! ¡Es una foto vieja! ¡De cuando yo era bebé! ¡No puede ser, Suci! ¡Cuando eras chiquita, también eras una bebé, Peppa! ¡No, no lo era! ¡Sí, sí lo eras! ¡Pregúntale a tu mamá! Mamá Cerdita trabaja en la computadora. ¡Mamá! ¡Hola, Peppa! ¡Susci está diciendo cosas raras! ¡No, no es cierto! ¡Dice que cuando yo era chiquita, era una bebé! ¡Claro que lo eras, Peppa! Mira, aquí hay unas fotos en la computadora. ¿Quién crees que es? ¡Es el bebé Alexander! El bebé Alexander es el primo de Peppa. No, eres tú de bebé, Peppa. Bebé Peppa. Parece que alguien se está divirtiendo. Mira, papi. Es una foto de mí cuando era bebé. Lo recuerdo muy bien. Se la tomaron en su primer día en esta casa. ¿Qué quiere decir? Cuando eras chiquita, nos mudamos a esta casa. Trajimos todas las cosas encima del carro. Mamá Cerdita puso algunas fotografías. Papá Cerdito puso una repisa. Y Abuelo Cerdito nos hizo un lindo jardín de flores. ¿Dónde está el lindo jardín de flores del abuelo? Papá Cerdito debía cuidarlo. No era la tierra adecuada para esas flores. Y además necesitaban un lugar para jugar. A ti y a Susie les encantaba jugar en el jardín. ¿Entonces Susie era mi amiga cuando era chiquita? Sí. Tú y Susie siempre han sido las mejores amigas. Cuando era chiquita, Susie y yo saltábamos en charcos de lodo. No, Peppa. Eran unas bebés. No podían caminar. ¿Y qué hacíamos? Lloraban. Lloraban. Eructaban. Y reían. Éramos bebés. Bebé Susie. Bebé Peppa. Gu, 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 gaga, gu, 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 gaga. Poco después fueron niñitas. ¿Y en dónde estaba George? Era un bebé en mi panza. Sí, estabas en mi panza, George. Tienes una gran panza, papi. ¿Hay un bebé ahí? No, Peppa. Esta panza es puro músculo. Y luego nació George. Gu, gu, gaga. Y la abuela y el abuelo le dieron a George un regalo muy especial. Adivina cuál fue. ¡El señor dinosaurio! Así es. Y tú y Susie corrían y saltaban por el jardín. Luego, un día viste algo muy asombroso. ¡Charco de lodo! Peppa, si saltas en charcos de lodo, debes usar tus botas. ¡Te encantaba saltar en charcos de lodo! ¡Y todavía me gusta! ¡Tomemos una foto ahora! ¡A Peppa le encanta saltar en los charcos de lodo! ¡A Peppa siempre le gustó saltar en los charcos de lodo! ¡Oh! 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 ¡Oh!